Dicen que hay que divertirse. Bye, ¿cómo están todos? Buen día. Ya estamos grabando este entrenamiento semanal. Sigan enviando a todas las personas, a Tex y a todos los grupos. Tenemos información, normalmente, toda la información que tenemos. Quiero decirles que el entrenamiento semanal para el 2019 viene una serie impresionante. Estamos dando ya actitud a muchos liderazgos, muchos diferentes liderazgos. Van a estar con nosotros hoy. Pues tenemos la virtud de tener a Olga, nuestra embajadora, y a Francisco Muñoz Paquito. Así que bienvenidos a este entrenamiento. Quiero decirles a todos, por favor, si se pueden poner en mute, apagar sus videos para que sea un entrenamiento. Hoy vamos a empezar a hablar como yo le digo a todas las personas, ¿no? Hay varias maneras de hacer esto. Hay maneras de hacerlo fácil y hay maneras de hacerlo difícil. Olga nos va a enseñar exactamente qué es lo que hizo ella, cómo lo hizo y mantenerlo simple. Y esto es nuestro entrenamiento inicial. El entrenamiento inicial es una parte primordial. Fue lo primero que me enseñó Nixon Nicole a mí hace, en 2010, septiembre de 2010, ya hace más de ocho años. Entonces, y desde entonces, nosotros hemos hecho eso. Así que, Olga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que una de las especialidades tuyas es este entrenamiento. Y gracias por compartir y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, gracias. Y, pues, bueno, sí, el entrenamiento inicial es básico. Y aunque no lo hicieron conmigo al principio, nunca es tarde para aprenderlo. Y para esa persona que acaba de entrar, pues, darle las herramientas que necesita. Y, sobre todo, la guía para que pueda crecer su negocio y para que pueda hacerlo, pues, de la manera correcta y como se debe de hacer. Y, pues, bueno, vamos a iniciar. Ibrahim, si cambias la diapositiva. Bueno, el entrenamiento inicial, que, pues, bueno, tiene estos pasos que, obviamente, todos los podemos hacer. Y es con el GST, a estas personas que entran al principio y que creen en nosotros y que entran con toda la energía y con toda la, motivados y mucho más. Pues, hay que llevarlos por esto, sobre todo, los primeros tres pasos, que es hacer el entrenamiento inicial, que ahorita lo vamos a repasar un poquito. El segundo paso de juntarnos con ellos y hacer esas llamadas. Ahorita ya tenemos la suerte de tener a Ibrahim aquí. Él siempre está disponible cuando no anda de viaje, de verdad, por sus tours por todo México. Pero cuando está aquí, pregúntenle cuándo está ahí en el Sky y lo puede ver y hacemos llamadas con él. Podemos juntarnos y hacer llamadas, sobre todo. Yo creo que falta un poquito la cultura de esas llamadas porque no nos hemos tentado a hacerlas realmente. Y yo creo que es como muy importante y Ibrahim sí me lo ha explicado. Y pues, es este segundo paso, ¿no? Que es la clave también para esas personas invitarlos a los Challenge Parties, para invitarlos al negocio, para invitarlos a hacer el reto. Y el tercer paso, pues, obviamente, como todos sabemos y lo que dio éxito y ha dado éxito todo este tiempo en Vive, pues, es hacer Challenge Parties. Entre más Challenge Parties tengamos, pues, más crece nuestro negocio, más crece nuestro chequecito y más crece absolutamente todo en el negocio. Entonces, vamos a hacer ahorita el entrenamiento inicial que ya sabemos dónde encontrarlo en www.gst.by.com. Este entrenamiento inicial es básico que lo hagamos con cada una de las personas que entra. Y ahorita vamos a ver esos cinco pasos que nos van a llevar al éxito, sin duda y sin fallos, si lo hacemos tal cual como dice ahí, porque es un sistema fácil que obviamente ya está comprobado. Con estos cinco pasos que socializa, el primer paso. El segundo paso, hacer la lista, que es muy importante. El tercer paso, el GIF, herramienta Invita y Presenta. El cuarto paso, que es el Challenge Party. Y el quinto, asiste a los próximos eventos que ya vimos que hacen magia. Entonces, en este primer cuadrito que tenemos ahí en el Challenge Party, yo creo que es uno de los más importantes porque es el que les da la guía. Esa persona que estamos inscribiendo, le tenemos que, obviamente, todo nos sale mejor cuando tenemos una meta, ¿no? Tenemos que tener una guía, una meta y este cuadrito es básico que ellos lo pongan y lo escriban y lo lean y lo hagan por semana y en verdad tengan esas metas porque de verdad es algo que lo pones. Y al principio yo lo puse, la verdad es que bien bajito y súper, súper, súper bajito. Y obviamente yo siempre digo que esto va cambiando poco a poco cuando te das cuenta y cuando realmente te lo crees, ¿verdad? Pero esto es básico poner, obviamente, estamos en un reto, obviamente, en el Challenge de los 90 días de Bahía. Entonces, tenemos primero que ver cuál va a ser nuestra meta, obviamente, dentro del Challenge. Y después ya en tiempo y dinero ver un poquito a qué estamos comprometidos y cuánto es lo que queremos ganar. Porque siempre lo hemos dicho de que no es lo mismo una persona que quiera ganar 20 mil pesos con esto o 10 mil pesos o 5 o 7 a alguien que quiera ganar más de 100, 80, 150, 200, 300, 500 mil pesos, ¿no? O sea, y ahora sí que eso va a depender a cuánto me comprometo yo a la semana. Bueno, obviamente alguien que lo está haciendo por poquitas horas o a lo mejor no todos los días, pues no va a esperar ganar lo mismo que alguien que obviamente lo hace todo el día o que está 100% comprometido, ¿no? Entonces, esto sí es bien básico que nosotros también como offline o como líderes o promotores sepamos a qué están comprometidos también todos esos promotores que entran para saber también cuánto tiempo le vas a dedicar, dónde te vas a enfocar y todo esto, ¿no? Entonces, y algo súper importante pues obviamente es el por qué, por qué lo estás haciendo. Poco a poco también a lo mejor tú por qué vas a ir cambiando porque vas a ir descubriendo dentro de ti qué es eso que te mueve, qué es eso que realmente es el motor que te va a hacer seguir adelante y no, ahora sí que ni frustrarte con los no's, ni frustrarte con que no llegan los pedidos, ni frustrarte con que estamos en prelantamiento y que obviamente es un proceso que se tiene que vivir y todo eso solo te lo va a dar el por qué. O sea, ¿qué es lo que te va a seguir haciendo moverte? Pues es obviamente ese por qué. Entonces, tus primeros 30 días son básicos para que seas tu primer cliente, obviamente para que tengas tus tres clientes que puedan darte tu producto gratis el próximo mes, que llegues a registrar de las diferentes maneras, ya sea con promotores o con puntos o con los dos, pero que lo hagas dentro de tu primer mes para que tengas esos bonos, ¿no? Entonces, obviamente teniendo todos esos bonos acelerados y teniendo a la gente contenta ganándose todos esos premios, pues es muchísimo más fácil y más dinámico todo lo que vamos a hacer en el equipo. Entonces, ese primer paso, si cambiamos la diapositiva, es el socializar. El socializar, obviamente este paso a mí me encanta porque a mí me dio mucho resultado al principio ahorita estar publicando obviamente en Facebook, Instagram, cosas de Bay y sobre todo que la gente me identificara como que estoy en el reto, que estoy en la compañía, que estoy súper comprometida y ya la verdad es que ahorita la gente me empieza a buscar sin que yo la busque. Entonces, pero eso fue porque yo desde el día uno empecé a publicar y publicar y publicar y no todo el tiempo a lo mejor de que, de que, ay sí, únete a mi equipo y ven y estás, no, 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 nada más con mi vaso, la galletita. O sea, sencillamente hacerte notar que estás ahí, ¿no? Entonces, obviamente vas a anunciar que estás en un challenge y pues vas a conectarte a todas las redes sociales que tiene Bay para estar siempre, siempre socializando, ¿no? Este paso es bien importante. El paso número dos, hacer tu lista, pues bueno, obviamente es uno de los más importantes también porque va a ser, pues ahora sí que la herramienta con la que más vas a trabajar, esa lista que vas a tener donde les vas a marcar y yo siempre digo, o por lo menos yo así lo hice, las primeras personas que yo les dije, pues fue las personas con las que más convivía, las personas de toda mi confianza, las personas que yo estaba súper convencida y decidida que quería que fueran como mis socios, porque prácticamente pues estás poniendo un negocio y con qué personas vas a querer tú trabajar, pues obviamente con las que te diviertes, las que sabes que son emprendedoras, las que sabes todo esto, entonces pues son así como las personas claves que tienen, ¿no? Y en esta lista mucha gente dice, es que ya se me acabó mi lista, es que ya no tengo más, pues bueno, lo importante de esta lista también es cada persona que entra tiene una lista y siempre nos han dicho, aunque a ti creas que se te acabó porque nunca se nos acaba, pero siempre vas a tener la lista de las personas que están entrando en tu equipo, entonces nunca vas a dejar de tener gente que invitar al challenge porque siempre va a haber gente nueva y lo más importante y la clave de todo es siempre tener gente nueva. Ibrahim siempre dice que sangre nueva evita problemas viejos o no sé, algo así dice, entonces obviamente esto es súper importante para tener siempre actividad, actividad, actividad nuevamente en el equipo, entonces hacer esta lista y siempre hacerla semanalmente o por quincena o por mes o como ustedes decidan, pero siempre estar en contacto con esa lista y puedes invitar y siempre estar invitando y sobre todo tener la lista de esa persona que entra, pues es básico, ¿no? Entonces el paso número tres que es el herramienta invita y presenta, pues obviamente ahorita lo vamos a desarrollar poquito a poquito, que en la herramienta tenemos muchas herramientas que podemos enviar, yo creo que la que más utilizamos todo mundo son los videos de Paco que son maravillosos, pero ahorita la compañía ya nos dio una página, el link que tenemos cada uno de nosotros, está ya súper completo, la verdad es que ese nuevo link tiene todo lo que la gente necesita para saber de qué se trata, para saber los pasos, para saber del challenge, para saber ahora sí que todo, entonces realmente es como la herramienta más fuerte que tenemos y pues obviamente yo lo que siempre digo en esto es que cada persona, le vas a mandar a la persona la herramienta que sabes que le va a funcionar a esa persona, porque yo sí tengo a alguien que a lo mejor no le gusta ver mucho el celular o no le gusta ver videos muy largos, obviamente le voy a mandar el de Paco que está chiquito o le voy a mandar mi herramienta a alguien que no le gusta ver videos, realmente y me he topado con gente que hace lo mismo, que dice no, ¿sabes qué? Es que yo depende de la persona y la herramienta que le mando y eso es yo creo que lo más inteligente que podemos hacer y bueno, pues tenemos las muestras, los folletos, los lives, las herramientas de equipo y todo esto, ¿no? Entonces, y pues nuestro sitio web yo creo que es como el más indicado también para mandar. El siguiente que es el invita, pues bueno, aquí mucha gente se pregunta de qué hago para que la gente venga al challenge y la verdad es que la respuesta que siempre tiene Ibrahim es ponen una llamada de tres a alguien que te apoye en esa invitación, ¿por qué? Porque a lo mejor esa persona que estás invitando, pues a lo mejor siente que bueno, no pasa nada, van a ir muchas más personas y no pasa que yo no vaya, ¿no? Pero ya si pones a una tercera persona y esa tercera persona también se compromete con él para que vaya, pues a lo mejor sería un poquito más difícil que fallara, ¿no? O sea, y que no fuera la challenge party o la presentación o algo. Entonces, es obviamente básico que tengamos ese seguimiento con las personas también de invitarlos y sobre todo ponerlos en un tribu y con alguien, con este Ibrahim, conmigo, con tu Doppla y con cualquier persona ajena a ti que esté en el negocio para que sientan también ese compromiso de que van a ir, ¿no? Entonces, y eso puede ser por llamada, que es la más efectiva, por mensaje es un poquito más frío, pero hay personas que les funciona también por mensaje, pero yo creo que es muchísimo mejor en una llamada. Entonces, ya él presenta, pues obviamente tenemos la presentación que mucha gente la da y que le gusta mucho dar las presentaciones, pero lo bueno de esto es que ya obviamente como sabemos la compañía Ibai es algo que se duplica de una manera fácil y sencilla, por lo cual nos están haciendo ya, terminando yo creo ya en este mes de diciembre un video en donde ya la gente, la verdad es que cualquier persona lo va a poder hacer porque lo van a poner únicamente un video del challenge de 7, 8 minutos donde expliquen todo el challenge, la gente da su testimonio, si alguien en la sala baja o de peso lo dicen y después también un video de la parte del negocio. Entonces, al principio la mayoría de las personas empezamos así con dos videos que ahorita, pues bueno, ya por cuestiones de que hubo un cambio de kit y aumentaron el kit del busque y todo eso, pues bueno, ya esos dos videos quedaron obsoletos, pero no están haciendo unos nuevos que realmente va a hacer que cualquier persona pueda hacer una presentación, cualquier persona pueda hacer un challenge party, así es que pues ya no hay motivo para no estar presentando y tener challenge party, pues y entre más challenge party tengamos que ya saben que es el éxito mejor, ¿verdad? También obviamente los uno a uno, grupal, challenge party, hay veces que sí hay presentaciones, las presentaciones de Paco que están buenísimas también, entonces pues bueno, hay muchas, muchas formas de presentar y pues la que más se adecue también a la persona que estás invitando, pues es lo mejor, ¿no? Y bueno, el paso número cuatro, que es este, una de las claves de esto que cuando hagas el entrenamiento inicial con todas las personas, no se te vayan sin decirte cuándo es su próxima challenge party, porque no nada más es algo que va a hacer crecer tu negocio, pero va a hacer crecer también a esa persona su negocio, entonces obviamente pues cada que crezca, pues se va a comprometer más, así es que no se puede ir sin decirte cuándo es su próxima fiesta de resto, dentro de sus primeros siete días es lo mejor, porque a veces muchas personas se inscriben y luego ya la semana se ponen a ver de qué, a ver, o sea, te hablan y te dicen, a ver, ¿qué tiene que hacer? Pues ya se le pasó toda una semana, ¿no? Entonces desde ese momento que se inscribe, si pueden hacer el entrenamiento inicial mejor, si pueden en ese momento que te digan cuándo va a ser su fiesta de reto, pues obviamente muchísimo mejor, así es que este, pues ya tú lo ayudas a invitar y todo eso, así es que pues dentro de la primera semana es lo mejor y más recomendable, ¿ok? Y entonces ya obviamente cómo hacer la fiesta, pues te podemos apoyar también dándote tips y todo eso. El paso número cinco, pues es inscribirse para los próximos eventos, ahorita ya muchos de nosotros hemos vivido estos eventos tan padres, tan motivantes, que de verdad sales completamente comprometido, completamente con la visión, con el ver a los dueños es lo máximo, el escucharlos, el sentir su vibra, su visión, su misión, y todo lo que nos enseñan, pues obviamente sales completamente motivado y qué mejor de tener a todo tu equipo ahí. Entonces inscribirnos a los próximos eventos, pues es básico, ¿no? Lo próximo que tenemos son eventos en León, que va Ibrahim el 3 de diciembre. Si tú tienes gente en estas ciudades, de verdad, invítalas y mucha gente dice, ah, bueno, es que ¿para qué la invitas? Si ahora hace mucho tiempo no la veo, pero yo sé que vive en León. No importa, invítala y platícale y que sienta tu emoción y entonces si va, pues va a empezar algo bueno, ¿no? Entonces en Irapuato va a haber dos eventos en la mañana y en la noche, así es que también eso está muy padre porque tienen las dos opciones. Entonces, pues es muy importante estar obviamente invitando a estos eventos. Vamos a tener también otros eventos en Ibrahim, si cambia la diapositiva, en Culiacán, que Culiacán ahorita está súper, súper, súper en fuego, como dice Ibrahim. Ibrahim están súper prendidos, Culiacán, Los Mochis, Sinaloa y todo eso. Entonces, vamos a tener dos eventos ahí muy importantes, el 13 de diciembre en Culiacán y en Los Mochis el 14 de diciembre. Los Mochis está por confirmar la ubicación, por eso no hay invitación, pero para que ya vayan invitando de una vez y ya después les mandan el lugar. Y en Monterrey vamos a tener también el diciembre 18, vamos a tener un evento. Recuerden que estos eventos los hace la compañía y los hacemos también para ayudarnos, ¿no? O sea, porque obviamente en los eventos es donde se da la magia, en los eventos es donde la gente puede ver un poquito más amplio la visión que hay, ver a personas que ya han cumplido desde su reto hasta cumplido sus metas en el negocio. Entonces, pues eso da mucha apertura a que la gente obviamente crezca y que la gente vea todo lo que está pasando y pues obviamente se interesen y sean parte del movimiento, ¿no? Entonces, ya después tenemos el evento de pre-lanzamiento en Cancún, que bueno, si no estás inscrito, pues estás tarde, o sea, inscríbete ya porque de verdad es que ese evento va a estar increíble, aparte del lugar mágico donde es. Pues obviamente es un evento que tenemos que estar para que la gente que está en tu equipo tiene que verte y sentir que tú estás 100% seguro de que quieres ir y obviamente que ya estás inscrito porque si no estás inscrito tú, ¿cómo vas a decir que tu equipo esté inscrito? Entonces, nos podemos inscribir aquí, obviamente en el pre-lanzamiento mexico.vai.com. Así es que si no estás inscrito, corre a inscribirte y acuérdate, aparte también los bonos dobles de ahorita y todo, pues eso obviamente las personas solo estén inscritas, así es que pues hay que inscribirnos. Próximamente en enero van a empezar los, sí, que pues obviamente van a ser con Blake y van a estar maravillosos a vivir. En lo personal me encanta cómo Blake motiva, cómo Blake habla, así es que pues con Mili también, obviamente Ibrahim y yo voy a estar ahí también. Así es que pues yo creo que van a estar padrísimos, van a ser los primeros en México. No habíamos tenido este tipo de eventos, así es que pues obviamente tampoco podemos faltar, ¿no? Ahí van a, en León va a ser el 22 de enero, en Culiacán va a ser el 23 y en Monterrey va a ser el 24. Así es que súper anotados, súper agendados, que no podemos faltar ni dejar de estar ahí y obviamente motivar a todo el equipo y a todas las personas que entran, sean nuevas o que ya tengamos de tiempo en el equipo, de estar ahí y que no se lo pierdan. Y en febrero va a haber una gira también con Ibrahim y Nick, que esto está por definirse las ciudades que van a visitar, pero va a ser una gira súper padre, súper importante y súper motivante para todas las personas que pues van a tener la oportunidad de que tanto Nick como Ibrahim estén en su ciudad. Así es que pues a estar motivados, estar positivos, estar ilusionados y con mucha creencia de que esto va súper bien y vamos para adelante. Así es que con todo en este diciembre para llegar a esta etapa padre de un año nuevo y pues con todo lo que viene. Entonces, pues bueno, esta fue la parte de los eventos, del GST, y de obviamente pues que es como lo fundamental que tenemos que hacer con cada una de las personas que entran, ¿verdad? Y yo creo que ahorita vamos a, ya sigue Paco, ¿verdad Ibrahim? Entonces vamos a darle la bienvenida a Paco que nos va a platicar del challenge. Yo creo que Paco es el más indicado para platicarnos de esto porque de verdad yo le digo, Paco, ¿quién sabe más que tú? La verdad, él es, y a mí me encanta Paco porque en lo personal a mí me enseña mucho y yo siempre lo transmito también al equipo de, sea o no de tu equipo, sea o no, todos somos una familia y de verdad él me encanta a mí su forma de ayudar a quien sea y donde sea, él siempre te contesta, siempre te responde. Y pues bueno, Paco, la verdad es que te admiramos muchísimo, tus videos son lo máximo y pues estamos bien felices de tenerte aquí y que nos platiques del challenge y que, y que, y que pues nos digas todo lo que sabes porque eres el indicado y el que más admiramos. Pues mira, a mí mi abuelito me enseñó, hace el bien sin mirar a quien y eso me gusta de esta compañía, los valores que tiene la verdad son muy padres y me gusta que todo es muy sencillo y lo hace a través de ver tu posibilidad, retarte a ti, a decir, bueno, ¿por qué no haces un cambio, haces una transformación, haz algo diferente de lo que estás haciendo normalmente? Entonces, esta, esta palabra de te reto viene ya desde hace 14, 15 años que ellos empezaron y de ahí se empezó el Ice Bucket Challenge, el no sé qué challenge. Entonces, todo el mundo empezó a retar porque vieron que es una manera de decirte, hey, haz algo diferente, busca la manera de, este, cambiar tu estilo de vida. Entonces, yo hice retos de salud hace 6, 7 años, que era bajar mis 4, 5 kilitos, yo andaba en el ejercicio y demás y tuve que hacer un reto personal también de salud hace 2 años, en el 2015, cuando dije, chin, tuve un accidente y ahora busqué la manera de, este, hacer mi reto personal y qué mejor que con esta empresa que ya tenía 15 años haciendo retos y retos. Hay más de 3 millones y medio de personas que han tenido su experiencia y aquí es donde la comparten. Entonces, la importancia que tiene, no nada más en negocios, sino como la plataforma que es el reto, es que tú participas en algo. Entonces, te hacen partícipe de una comunidad, esta es una comunidad, es una familia muy grande que busca la salud. Ahora, los premios que te va a dar los incentivos es en el paso número 3. Por eso la importancia, porque a veces dice, bueno, ya lo inscribí, ya lo hizo y ahí nos vemos y se van. Y si no das la importancia del reto, porque al final es tu historia la que va a hablar, pues no estás completando tu tercera parte. Entonces, de las 3 partes, esta tercera es tan importante como las primeras 2, pero esta es la que te va a dar el legado, te va a dar la publicidad, te va a dar el, oye, ¿qué te estás tomando? Oye, te vas a acercar porque te están viendo diferente. Entonces, en el paso número 3, según los resultados que hayas tenido en estos 90 días, porque tú puedes hacer el reto que tú quieras, hay premios, hay incentivos. Las categorías son masculinas y femeninas y, en este caso, los premios van de dinero en efectivo. Cada mes hay hasta 10 mil pesos en efectivo que te dan a los ganadores y 10 mil pesos en puntos o en producto que tú puedes recibir. Al final del año, hacen uno muy completo, hacen uno grande y ahí hay más de 200 mil pesos. Hay más de 100 mil pesos que te dan para unas vacaciones, los incentivos, el efectivo, los puntos, el portavoz. Entonces, solo por el hecho de hacer un reto en tu vida, hiciste un cambio y eso te da la oportunidad de estar en este reto de salud. Entonces, la importancia que tiene aquí es valiosa. ¿Cómo funciona? Pues mira, tienes que inscribirte y ahí te van a dar tu ID. Tanto como cliente como promotor, haz un reto de salud. Con tu ID, las categorías masculinas y femeninas, tú entras basado en un cambio que tú hiciste. Fíjate cómo yo con mi cambio dije, voy a subir de peso, voy a construir músculo después de un accidente. Y al mismo tiempo le dije a mi hermana, oye, van a abrir México, tú puedes hacer un reto de salud de baja de peso. Usamos el mismo producto, no usamos productos diferentes. La diferencia es el cómo lo usas. Ella lo usó como un sustituto, yo lo uso como un complemento. Y la historia de mi mamá, que también muchos saben, bueno, el tema salud. Entonces, cómo una empresa tiene el objetivo de nutre tu organismo y haz un objetivo que tú quieras. Y te voy a premiar, te voy a dar incentivos para que continúes con nosotros. Entonces, está basada primero en que hagas una transformación, haz tus 90 días y ya tienes tu foto de antes y después. Pues, aquí el criterio de los jueces lo hacen también a nivel participativo. Los jueces formulan un poquito la 75% de lo que fue tu cambio, pero también el paso número uno, ¿se acuerdan? Que es, yo lo pongo en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, lo hago público. Esa historia que yo estoy haciendo y compartiendo es la parte de publicidad que estamos usando. Entonces, por eso 25% tiene que ver la historia y 75% tu transformación que hayas hecho aquí. Entonces, muy importante que tú lo compartas, porque el hecho de que tú lo compartas lo haces público. La gente, además de que te va a estar viendo, va a ver tu foto de antes y después y esta es la publicidad que estamos buscando con ellos. En los premios, pues, cada finalista al final recibe una oportunidad de estar participando y los ganadores, pues, tienes 10 mil pesos que te dan en efectivo y 10 mil pesos que te van a dar en puntos y el reconocimiento, ¿ok? La oportunidad que tú tienes también aquí es que cada categoría al final, pon la siguiente, ahí va a haber una parte de un sorteo. Entonces, además de que estás participando para competir en la categoría de masculina y femenina, hay una rifa aleatoria que te van a dar hasta 10 mil pesos en puntos, que es lo equivalente a los 500 puntos. Entonces, no nada más es masculino, femenino, la parte de tu historia, sino que además hay una rifa aleatoria que está saliendo cada mes para que tú estés participando, ¿ok? ¿Qué más cosas del challenge? Bueno, tienes la parte de para quién es esto. Para cualquiera. La verdad es que tú puedes hacer la historia con personas que estén haciendo ejercicio, las personas que están bajando de peso, las personas que están buscando salud. ¿Cómo lo haces? Pues, hace una transformación de 90 días. Y cuando empieces a participar, cuando tú termines y tengas tu foto de antes y después, dices, ya estoy listo y es cuando mandas, ¿ok? Es una participación mensual, o sea, el concurso es cada mes, pero al final hay uno anual. Entonces, al final, todos los que ganaron durante esos meses participan en este sorteo grande, que es el anual. Ahora, ¿cómo entras a participar? Acuérdate, tienes tu ID, entras a buy.com y ahí tienes la parte del challenge y sigues todos los pasos. Está sencillo. ¿Ok? ¿Quién, cómo, cuándo y qué? ¿Qué más del challenge podemos decirles? La participación que es, es todos los que están inscritos. Entonces, tanto como clientes, como promotores. Entonces, tú como promotor, tienes además de la obligación de dar a tu historia, busca que tus clientes también tengan su challenge de antes y después, su foto de antes y después. ¿Ok? ¿Qué más del challenge? Bueno, yo les voy a platicar y les voy a confesar una parte muy importante. La gente a veces dice, bueno, es que la primera semana llevo tomando este producto y no estoy viendo cambios, no estoy viendo transformación. Y les confieso, mi hermana, maestra de primaria, sin hacer ejercicio, estando en Toluca, me reclama a los 28 días y me habla y me dice, oye, hermano, no que tu producto mágico me iba a bajar de peso. Entonces, le tuve que dar a entender, mira, esto no es una magia. No estamos ni alterando hígados, ni riñones, ni estimulando más tu organismo para que esté haciendo cambios. Lo que lo estamos es lo estamos nutriendo. Entonces, entendió que este es un proceso. Le dije, espérate, no te desespérete, espérate al siguiente mes. Pues es que apenas llevo dos kilitos y llevo una talla nada más. Le digo, bueno, los primeros 30 días siempre te vas a adaptar. Le pregunté, ¿cuántos años llevas nutriéndote mal? No, pues como 15. Bueno, ok, ¿tú crees que en una semana, en un mes vas a hacer un cambio y una transformación? No, aquí la empresa te está invitando a que los primeros 30 días tu cuerpo vaya haciendo estas adaptaciones, se vaya nutriendo, y en el segundo mes mi hermana baja 6 kilos de topezón y otra talla. Entendió que el proceso en el segundo mes, además de que ya se adaptó, empezó a hacer estos cambios que ella estaba buscando y en el tercer mes hizo 12 kilos y medio y bajó 3 tallas. Entonces, entendió que el proceso de los 90 días, esta adaptación, nutrición, viene la parte de los cambios y viene una transformación. Entonces, no es magia, no estamos tratando de hacer la varita mágica para decir, vas a bajar de peso, ping, aquí es, ¿cuánto tiempo te estás nutriendo? En estos 30, 40, 50 o 90 días, cada cuerpo es diferente. Mi hermana se tardó un chorro, 28 días, pero se estaba nutriendo. ¿Por qué? Porque cuando llega el segundo día, aquí nos da su historia. Entonces, no se desesperen para gente que están empezando, que no se les está dando resultados, simplemente su cuerpo se está adaptando a esta nueva nutrición y empieza a hacer estos cambios. Los finalistas que tenemos en México, acuérdense que este 2018 ya hay desde, nuestra primera finalista desde Monterrey, ahí tenemos a Lola Carci, ahí la ves, esa es su foto de antes y después. Tienes a Nadia, que fue la siguiente finalista, tienes a Ernesto, ya tienes a María, tienes un chorro de personas que han participado, pero por ejemplo, María Fernanda, ella fue de las últimas personas que participaron y han sido ganadoras solo de hecho por el compartir tu foto de antes y después. Si te fijas, estas transformaciones que han hecho es compartir. Tenemos una sorpresa porque dentro del grupo de México que tuvimos ahí a Lianet, que fue una de las finalistas mensuales, nos tocó en el evento de Monterrey pasado que ella fue la categoría ganadora femenina que fue la anual. Ahora, aquí dice que tiene 12 kilos, pero si tú entras a su Facebook, y demás, aquí la ves y ya tiene más de 24 kilos que ella ha bajado. ¿Cómo? A través de un licuado que la está nutriendo, sustituyendo la comida que se ha estado nutriendo que no la estaban nutriendo y compartiéndonos su foto de antes y después. Entonces, ahí tienes la historia de Lianet, ella lo que hizo es participar, le encantó, ahora es ganadora, ahora está haciendo el negocio, entonces, está haciendo, pues, una transformación en su vida. Me encanta que los valores de vida, salud y prosperidad se enfocan en ella. Ahora, algo que me encanta de cada país que se va abriendo es Bikers. ¿Bikers qué es? Bikers se encarga de buscar orfanatos, se encarga de buscar casas hogares, se encarga de buscar fundaciones, se encarga de buscar realmente a la gente necesitada. Entonces, Bay lo que tiene en el corazón es vamos a ayudar a todas las personas que podamos. ¿Cómo? Los que podemos y tenemos la posibilidad de hacer un reto de salud para nuestro beneficio, ayudamos a una persona también. Entonces, tú cumple un reto de 90 días, haz un cambio y tú le vas a donar también 90 días de alimento a un niño necesitado, sobre todo en nuestro país que tenemos, pues, muchísimas personas a cuales ayudar. Ahora, tú quieres donar 2,000 pesos a la Fundación Juliana de Tal con Bikers, Bay pone otros 2,000 y a tu nombre tú donaste 4,000 pesos. Entonces, lo que uno hace, la compañía lo copia exactamente igual y se lo damos a las personas que estamos necesitando ayudar. ¿Ok? Entonces, tienes la oportunidad, ingresa como cliente, ingresa como promotor con ese ID, entra a Bay.com, ahí vas a tener todos los detalles. Tú entras, pones y empiezas a llenar tu información. Pones tu foto de antes, pones tu foto de después y ya participaste en todo esto que te estamos invitando a lo que es el reto. ¿Ok? Tenemos más información que en este entrenamiento, Ibrahim nos va a acompañar también aquí en la siguiente información. ¿Y qué más nos falta, Ibrahim? En el siguiente. Ah, Paco, definitivamente que muchísimas gracias por tu entrenamiento. Siempre, siempre muy bueno, siempre muy informativo y siempre muy claro. Mucho más claro. y gracias a muchos de nosotros. Así que gracias por eso. Gracias Olga también por ese GST. Siempre, siempre queremos aprender, siempre queremos, hay muchas personas en esta gira que he hecho que todos quieren saber el secreto. Bueno, el secreto es el GST y el secreto y la prueba del GST la tienen con Olga, la tienen con todos los líderes presidenciales, nacionales que están siguiendo el sistema y obviamente pues también la parte o la salsa a eso ha sido el challenge. Así que qué mejor dos entrenadores que Olga y Paco. Así que muchísimas gracias por eso. Yo voy a hablarles un poquito de lanzando el mes. Es diciembre, yo sé que todavía algunos de ustedes están corriendo para rangos, para tres por gratis y para la promoción. La buena noticia es que tenemos hoy y mañana para cualquier pedido que ustedes quieren cambiarle para que les cuente para algo, sea el tres por gratis o sea para hacer el servicio o cualquier rango entre hoy y mañana comuníquense con su offline embajador o su offline presidencial o nacional a cualquier pedido que ustedes quieren que cuente para noviembre simplemente envíenlo a eso. Yo voy a hablarles un poquito de lanzando el mes. Y lanzando el mes es simplemente tres pasos que se tienen que enfocar en los próximos dos o tres días. Anuncio. El lunes vamos a hacer una llamada especial con Nick Zornicola el lunes en la noche. Hoy va a salir el shareable para todos ustedes o hoy o mañana va a salir para que puedan invitar. Yo les recomiendo a ustedes de que no se cansen de anunciar eso el lunes a las 8 pm una llamada especial de cómo lanzar tu mes y cómo cerrar el año. Cómo lanzar tu mes y cómo cerrar el año con Nick Zornicola. Así que si yo fuera a ustedes estuviera haciendo llamadas haciendo text a cada una de las personas de todo tu equipo para que tú tengas un mes y un cierre de año inolvidable. Ahorita estamos lanzando el mes hay tres pasos bien importantes que es celebrar rango nuevas metas y compromisos. Si tú no tienes estos tres componentes en tu lista o estás lanzando tu mes con tu equipo y tu equipo puede ser de una persona o puede ser de 200 personas. No importa. Primero es consolar a quien nos llevó generar esa confianza de que siempre nosotros podemos llegar al siguiente mes celebrar todos los rangos. Eso está en el primer paso. Ustedes son excepcionales e increíbles en celebrar. Les recuerdo no solamente pónganlo en sus grupos privados de WhatsApp también vayan a la página corporativa de Facebook y pongan ahí los reconocimientos porque allí lo ven las personas de todo el mundo. Entonces si vas a reconocer a alguien pues ¿por qué no lo reconoces a todo el mundo? Segundo las nuevas metas pregúntale a las personas cuál es la meta del mes a qué quieren hacer qué quieren correr organiza una agenda con sus challenge parties las personas al evento cuántas personas van a tener al siguiente evento cerca de ti a zooms reuniones hora de poder lo que ustedes pueden hacer no existe una meta sin una agenda no existe no existe el resultado entonces estamos hablando tú tienes la meta tienes la agenda es igual a resultado ¿ok? tienes vuelvo a repetir tienes tus metas ¿qué es lo que quieres lograr este mes? sea lo que sea quieres llegar a la que sea organiza la agenda con eventos y los challenge parties y todo lo que tienes que hacer para lograr esa meta que es igual a resultados ahora esa fórmula funciona solamente si tú aplicas el paso número 3 que es el compromiso muchas personas dicen ah no no llegué a Rising Star oh no me ayudan a esto no me ayudan pero nunca muy pocas veces las personas revisan su propio compromiso entonces tú tienes que hacer el compromiso de esa fórmula de ese paso número 2 entonces tienes que forzar tu agenda no solamente la tuya la de tu equipo los challenge para el lado del poder el compromiso de la persona tienes que dejarle saber a la persona que tiene que hacer un compromiso para ese para ese logro digamos nada en la vida olvídense de este negocio nada en la vida da resultados sin compromiso apoya con llamadas coordina con el equipo lanza tus equipos y con tu línea de apoyo así que mira Olga y Paco han sido unas personas que que han que han tenido experiencia en esto y me encantaría Olga tú y yo yo sé que hemos nosotros hacemos esto todos los meses pero tú poquito a poco fuiste creando esa cultura algo que quieras aportar unos 30 45 segundos sobre eso y luego Paco sí yo yo creo que lo lo más importante que que debo decir en esto es no dejar todo para el final no dejar todo para el final del mes porque en realidad empieza el mes y estamos así como ay acaba de hacer cierre de mes y bueno ya me relajo un poco empiezo a hacer algo como del 15 y luego ya empiezo a cierre de mes y estamos todos apurados yo creo que y eso nos fuimos dando cuenta poco a poco a lo mejor al principio como que no te cae el 20 de oye si desde el día 1 te pones completamente las pilas de verdad es que el cierre de mes va a ser como más relajado los cierre de mes a veces son súper súper alterados y estar así como estar buscando esas últimas personas pero si lo hacemos desde el día 1 de verdad es que se convierte en algo más tranquilo más relajado y pues todas las personas de nuestro equipo van a estar súper más comprometidas al estar llegando a rango así es que yo creo que como líderes y como personas que estamos comprometidas debemos de transmitir también eso a todo nuestro equipo de que desde el día 1 de verdad nos enfocamos con todas las pilas y al 100 para poder lograr esas metas y pues con todo el compromiso así es que Paco si quieres aportar algo a mi me encanta porque yo lo que hago es que me gusta contagiar y al momento que estás contagiando esa celebración del rango por ejemplo el mes pasado estuvimos ayudando la Belinda una medallida de saltillo y vamos Beli y te ayudamos y entendieron el concepto que como esto es una familia y todos nos ayudamos entre todos ayudamos a los nuevos ayudamos y es contagioso entonces ya llevamos a Belinda Rising Star quien está abajo de Belinda sus tres promotores vamos a duplicar esto a ver Normita vamos a hacerte Rising Star ahora este diciembre y como es contagioso y ya vieron que es posible esto es importante el celebrar los rangos tener las metas porque sobre las metas vas trabajando y pues es un compromiso al final les digo mira pruébalo tres meses ve que es posible y vas a ver que esto te va a ayudar mucho entonces el celebrar es contagioso excelente y luego pues lanzando el mes es califica tu tres por gratis esta lista debería estar en todas las agendas de todos ustedes calificar el tres por gratis llegar a Rising Star y cuando digo llegar a Rising Star a lo mejor tú dices yo soy presidencial porque llegar a Rising Star hey háganse Rising Star todos los meses empieza todos los meses como que si tú estás corriendo a Rising Star forza tu propio calendario y asegúrate que todo tu equipo esté activos con 125 puntos este mes you know llegar al siguiente rango yo creo que debe ser una meta especialmente ahora en diciembre tú quieres empezar con un nuevo rango tú quieres empezar con nueva energía 2019 va a ser fenomenal y obviamente construir semanalmente esto ustedes no tienen la menor idea lo poderoso que es hacer esto porque especialmente ahora en diciembre imagínense ustedes si ahora se dedican a construir semanalmente con esos bonos semanales si tú eres un Rising Star ya tú calificas para tu tres para el bono doble entonces si tú haces una producción de tres IPS con dos Challenge Parties en esa semana pues ya tú tienes técnicamente si eres un Rising Star 13.200 pesos que tienes adicional para las navidades posadas y todo así que construye semanalmente Paco Olga unos segundos sobre eso Olga tú eres una experta en construir semanalmente y todas las llamadas que nosotros hacemos es sobre eso explica por qué es importante especialmente para esos cheques semanales sí pues bueno como decíamos es súper importante mantener a la gente motivada y pues la realidad de las cosas es que en cuanto te empieza a caer el chequecito y ese dinerito pues la gente en realidad como que te pica si quieres más si quieres más entonces al hacerlo semanalmente de verdad y que cada martes te entre ese cheque o el residual o todo eso pues obviamente motiva muchísimo entonces si a nosotros nos ven a hacerlo semanalmente todo el equipo pues va a ser algo que dupliquemos ¿no? entonces es súper importante que desde el viernes que inicie hasta el último día que es el jueves pues estemos en esta construcción para que nuestro equipo crezca para que estemos motivados para que alcancemos rangos y todo todo se da de esa manera ¿no? todo con el Challenge Party todo siguiendo el sistema tan duplicable y fácil y una cosa lleva a la otra y pues como siempre dice Mili tienes que provocarlo ¿no? o sea tienes que provocar que sucedan las cosas porque aunque queramos construir semanalmente si no hacemos nada pues no va a pasar nada ¿no? de la nada no nace nada así es que si quieres actividad si quieres un cheque grande si quieres ganar mucho si quieres tener un equipo grande tienes que provocarlo y hacer las cosas para que sucedan Paco si estás por ahí si quieres comentar algo se me hace que Paco se le desconectó ok ahora ahora vamos a vamos a hablar un poquito ya para cerrar este entrenamiento a mí siempre me gusta y vamos a empezar una cultura vamos a hacer un entrenamiento especial de todo de todos los valores de nosotros de la empresa ya todos estos se están haciendo en español les va a encantar eso es parte parte del proceso y parte de la planificación de nuestra cultura es que en el 2019 entra lo que son los valores y la duplicación de los valores toda apertura de cualquier país y ustedes siendo pioneros van a ir con un poquito de experiencia yo sé que la mayoría de las personas lo que quieren tener y lo que quieren hacer es aprenderse todo todo lo que es bye los 14 años y los 8 años de bye y bye adentro de eso quieren saberlo todo en un mes no en Estados Unidos empezamos poquito a poco digamos para que tengan una idea lo único que nosotros tuvimos por los primeros 18 meses es GST no teníamos más nada no teníamos valores no teníamos a mí lo teníamos establecidos pero no se entrenaron no había entrenamientos de back office no había entrenamientos de nada y poquito a poco eso es así que tienen que confiar el proceso de lo que ustedes están aprendiendo seis de los valores principales que ya estamos empezando a implementar y estamos empezando a cultivar es número uno estar inspirado todo el tiempo si tú no estás inspirado todo el tiempo olvídate esta conversación la hemos tenido con muchos increíbles líderes inclusive con Jenny de los mochis estuvimos hablando un poquito de eso hey van a surgir situaciones van a surgir cosas de pedido van a surgir pero sabes que si tú estás inspirado todo el tiempo y ella siempre está inspirada mira todo ese equipo y menciono uno pero yo he tenido esta conversación con muchísimos líderes que no tengo tiempo para nombrarlos porque siempre están inspirados siempre entonces uno de nuestros valores increíbles es inspiración estate inspirado de lo que viene siempre estés dispuesto a colaborar ese es el paso número dos colabora siempre estate dispuesto a enseñarle a otras personas a ayudarle a otras personas no importa de qué equipo son número tres sé un mejor estudiante que profesor sé un mejor estudiante que profesor no trates de tú ser el entrenador y el profesor no sé un mejor estudiante sé y trata de de siempre aprender de cómo puedes ser mejor o cómo hacer mejor las cosas vamos a enfocarnos ahorita en cuatro cinco y seis ojalá que Paco se pueda conectar pero si no pues cuatro yo voy a hablar un poquito de cuatro y cuatro es ingenuoso ok ser ingenuoso ¿por qué? ¿qué quiere decir ingenuoso? mire ¿saben qué? como líderes y como personas es parte de nuestra cultura de ser ingenuoso en otras palabras no preguntes cosas que posiblemente tú la puedes averiguar simplemente yendo a todas las herramientas que tenemos yendo a la página web yendo a tu back office también hay personas que me han preguntado a mí oye ¿dónde puedo ver mis comisiones? oye entra a tu back office ve a negocios ve a comisiones esto es simple digamos entonces tienes que ser ingenuoso tienes que tratar de aprender tienes que que tú tratar de resolver y como líderes yo creo que es una de las cosas más importantes hay muchos líderes que estoy súper increíblemente orgulloso de lo ingenuoso que son y poquito a poco vamos a ir creando esa cultura pero quiero de que aprendan un poquito de sí mismo no 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 todo tiene que ser enseñado por Olga por los líderes por por Maro por Marcella por todos los líderes digamos no todo tiene que ser enseñado sean ingenuosos digamos entre y traten de buscar traten de buscar la solución a no siempre estén atentos a que alguien le dé la solución no ingenuoso ahora no quiere decir que no las vamos a apoyar no quiere decir que no vamos a hacer apoyar al equipo lo vamos a hacer pero sean ingenuosos si tienen una situación con el pedido sean ingenuosos vayan a ayudarle a las personas entre a su back office busquen el pedido llamen a customer service envíen correo sean ingenuosos eso cinco simplicidad y aquí voy a dejar a Olga que es la reina de simplicidad así que Olga que tú puedes decir de la cultura que nosotros estamos implementando no solamente en tu equipo pero en todo Vimexico en lo que es simplicidad porque es importante sí bueno pues yo creo que es importante porque por lo mismo que dices tú ahorita de la verdad es que desde que entra la gente quiere saber todo y está bien yo no digo que no está bien querer saber todo pero la verdad es que nos detenemos mucho en estar investigando todo en estar queriendo saber todo el back office en estar queriendo ver todo el texto gratis y todo y en lugar de estar creciendo nuestro negocio estar motivándonos y estar buscando gente para que pueda crecer el negocio entonces yo creo que nos paralizamos mucho en de que ay no sé esto no es el otro y dejamos de avanzar y yo creo que ha sido como uno de los mayores retos que hemos tenido en decir a las personas oye hazlo simple hazlo duplicable si la gente te ve que que estás así toda mortificada y que ay no sé esto te preguntan algo no pasa nada que no sepas siempre hay y siempre es algo que aprendí de Ibrahim de decir ah fíjate sabes que no sé esa respuesta pero conozco a alguien que la sabe o te la investigo no pasa nada si nosotros nos detenemos en estar dos meses o tres aprendiendo acerca de todo pues se nos va a pasar todo ese crecimiento que pudimos haber tenido en lugar de estar detenidos en estar tratando de entender y aprender absolutamente todo acerca de Bay entonces yo creo que lo más fácil y lo más conveniente es hacerlo simple en lo que te vayan preguntando pues lo vas preguntando tú también o sea porque no no pasa nada en los momentos que tengamos libres y ratitos en la noche lo que sea estar ahí navegando este en el back office ver lo que lo todo lo que tiene mucha gente pide cosas que a lo mejor ya están ahí desde tenemos una biblioteca de recursos donde te viene todo entonces realmente y como dice él pues ser estar aprendiendo nosotros mismos aprender de los demás pero sobre todo mantenerlos simple porque esa es la única manera en que eso se puede hacer duplicable porque a lo mejor no todo el mundo tiene la capacidad de saber todo lo que lo que Ibrahim ha tenido que aprender en estos ocho años o diez años que tiene en Bay a lo mejor no puedes aprenderlo en un mes y no pasa nada no pasa nada que no sepas absolutamente todo lo que te pregunto pero siempre y lo más importante y como dice él es saber en dónde encuentras esa información y si no la sabes y si no la encuentras siempre está alguien arriba de ti que la va a saber entonces lo más importante es que sepas en dónde encontrar esa información pero tú no te detengas en estar preguntándote sobre las comisiones y pues Ibrahim siempre dice eso así como de chiste pero es en realidad yo no sé ni por qué me llegan las comisiones o sea no me pongo a ver que si el porcentaje que si por qué me dieron que si el 30% que si el 5% que si el no sé yo solo sé que me llega el cheque y me lo gastan pero o sea la realidad es que tenemos que enfocarnos en lo que vale la pena y en lo que y en lo que te en lo que te deja ese crecimiento en tu negocio si te si te enfocas en estar complicando las cosas en estar preguntándote en estar eh haciéndolo complicado pues las cosas no van a salir a lo mejor como tú quieres y no vas a lograr esas metas también siempre estar positivo siempre estar este dispuesto obviamente a tener palabras de motivación para para tu equipo pues obviamente yo creo que también eso es básico no o sea estamos en una etapa de planteamiento mucha gente no entiende eso a lo mejor es un proceso que que se tiene que que también duplicar a las personas de que oye pues que los pedidos que todas esas preguntas que nos hacen pues decir oye es es ahora sí que lo que tenemos que pasar las personas pioneras que estamos en en esto abriendo un país abriendo un mercado y nos vamos a enfrentar a cosas entonces manténlo simple manténlo siempre motivado y sobre todo como tú respondas a tu equipo la paz que tú le des a tu equipo de oye no pasa nada así es estamos en un este planteamiento como tú transmitas esa información obviamente siempre va a ser transmitida y aparte no creas pánico y demás no así es que siempre manténlo simple siempre estar motivados es estar felices siempre con una sonrisa contestar de la manera que quisieras que te contesten y si no sabes algo siempre va a haber alguien que lo sepa y sobre todo saber dónde encontrarlo así es que pues simplicidad yo creo que es lo más importante muchísimas gracias y obviamente ya para terminar el entrenamiento retarte a ti mismo Paco tú eres tú eres yo creo que el ejemplo perfecto para esto cuéntanos un poquito de ese valor que tenemos que es el número 6 que es retarnos a sí mismo y retar a otros pues mira ahorita que estamos en fechas ya decembrinas navideñas cada persona que está haciendo un poquito recapitulación de su año puede valorar si ha hecho algún cambio o alguna modificación hay un número psicológico mágico que es el de los hábitos tú haz algo 30 días consecutivos y se va a convertir en un hábito entonces date la oportunidad de hacer un cambio en tu nutrición de nutrirte un poquito con BAE y vas a ver que vas a convertir en un buen hábito entonces de todos estos valores que tenemos el de retarte a ti mismo es no te quedes con él y si hubiera él hubiera no existe el hubiera es algo que está en el aire pero si tú tienes la decisión y quieres hacerte un reto rétate a ti mismo a hacer algo diferente entonces el no ya lo tienes mejor cámbialo a un sí entonces tienes una oportunidad ahorita y pues la única manera de demostrarte que sí puedes es intentándolo entonces el momento que digas ya no pues ahí ya te retaste para alguno pero si te dices y si sí entonces yo siempre los reto es de qué tal si pruébalo por este tantito tiempo y date la oportunidad porque y si sí te va a dar un buen cambio entonces el reto personal el reto hacer algo nuevo el ser algo diferente porque es posible y sobre todo ahorita que ya viene este fin de año en donde tú tuviste 12 meses de a lo mejor hacer algo que siempre estabas haciendo entonces cambia un poquito te retamos a que hagas algo nuevo diferente y pues que lo disfrutes porque al final el beneficio es para ti muchísimas gracias a todos ustedes les recomiendo gracias a panelistas increíbles yo sé que nos alargamos un poquito pero les dimos a ustedes una información bien clave vamos a compartir este video con todos así que compártanlo con su equipo muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí a vi de que todos los participantes quedaron para el entrenamiento completo los felicito porque este es uno de los pasos importantes de estar no solamente motivados pero informados así que muchas gracias y nada nos vemos pronto en el siguiente evento León voy para allá el lunes Irapuato yo sé que ustedes están listos los mochis Culiacán y van a haber muchos otros eventos chiquitos donde yo voy a estar y muchos challenge parties aquí en Monterrey y en algunos otros lugares muy cerca como se active eso vamos a organizarlos yo estoy aquí para ayudarlos apoyarlos todos los líderes que tenemos en nuestro equipo felicidades a todos ustedes de verdad que me siento honrado y definitivamente súper contento de que en México estamos creando una cultura de liderazgo una cultura de personas motivadoras y cada uno de ustedes y todo su equipo aportan algo semejante para nuestro challenge yo estaba hablando con Blake Madden y me dice Blake ¿cómo te sientes de México? yo le digo no hay palabras no existen palabras que te digan lo motivante que es estar trabajando y estar viviendo en México no existen en mis ocho años lo volví a ver a los ojos y le dije Blake en mis ocho años estoy seguro de que México va a ser el movimiento que ya lo está haciendo el movimiento más grande que hemos tenido en la historia y Blake me contestó de esta manera déjame saber qué podemos hacer nosotros para asegurarnos de que México tenga todo lo que tenga que tener y poquito a poco poquito a poco lo vamos a tener quiero decirles que el corazón de los dueños está con cada uno de ustedes yo hablo con Blake todos los días hablo con Mike cuatro veces al día cinco veces al día y algo que le puedo decir es que no entienden ustedes cómo poquito a poco el corazón de ellos se está llenando con esa cultura con ese amor y esa expectativa de una grandeza de México así que muchísimas gracias a todos ustedes porque sin ustedes eso no fuera posible gracias nos vemos muy pronto nos vemos el próximo sábado nos vemos lunes acuérdense lunes en la noche 8pm lunes en la noche 8pm lunes en la noche 8pm el lanzamiento de México así que muchísimas del lanzamiento del mes y el cierre del año muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y vamos con todo si quieren quitarse voy a quitar los micrófonos simplemente para que se se despidan ya están micrófono abiertos vamos a ver adiós 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 excelente adiós 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 adiós